Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, gracias. Gracias por el tono, en primer lugar. Antes ha hecho usted algo muy valiente. Yo le escuché, en un momento muy difícil de su trayectoria política, reconocer en un programa de televisión que se había equivocado con Ciudadanos y hoy lo ha vuelto a decir usted aquí. Le honra decirlo en esta tribuna parlamentaria, del mismo modo que le honra haber dimitido de su escaño por mantener la coherencia que siempre defendió de no facilitar la investidura de un Gobierno del Partido Popular. Yo le quiero pedir disculpas también si muchas veces no he sido capaz de trabajar con usted de manera más eficaz y quizás si lo hubiera sido nos podríamos haber ahorrado ciertas cosas. A propósito del régimen del 78, creo que deberíamos hablar más y tal vez nos entenderíamos mejor. Lo que trataba de explicar, en particular citando a Suárez y a Felipe González, es que el régimen político del 78 fue enormemente exitoso a la hora de gestionar conflictos inherentes a la cultura política española y a la hora de establecer amplios consensos. Siempre que se ha abierto un periodo democrático en la historia de España desde el siglo XIX ha habido un elemento en la plurinacionalidad que ha aflorado. Basta recordar los movimientos junteros y los movimientos cantonalistas en el siglo XIX y la experiencia de la Primera República, la experiencia de la Segunda República y la experiencia democrática a partir de 1977. En España eso se gestiona de una manera muy particular a partir del reconocimiento de la Generalitat Catalana y a partir también de la autonomía y del reconocimiento de nacionalidad histórica del pueblo andaluz. Y se construye una cámara extraña, el Senado, que por desgracia no se parece al Bundesrat alemán, que es una cámara de representación de los Lander, que quizá habría acercado a nuestra patria a un sistema de representación territorial más sensato. Pero los arquitectos del sistema político del 78 demostraron una enorme altura política a pesar de las dificultades. Manolo Vázquez Montalbán definía la transición española como una correlación de debilidades, burlándose con amargura del viejo término marxista de las correlaciones de fuerzas. Hablaba de correlaciones de debilidades entre unas élites del franquismo que no tenían legitimidad y unas élites de la oposición clandestina que tenían toda la legitimidad pero que no tenían la fuerza. Y, sin embargo, a pesar de sus límites, consiguieron algo que ha dicho usted y que es verdad, consiguieron hacer en España un sistema político homologable a los sistemas democráticos europeos de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Y eso, en general, fue una buena noticia para los ciudadanos españoles, a pesar de sus límites, que no pasa nada por reconocerlos. Alguien tampoco sospechoso de radicalismo como Adam Cheborsky se sorprendía de que en la transición política española las élites económicas, las oligarquías hubieran seguido exactamente las mismas condiciones de dominio de los principales sectores económicos. Pero hubo dos elementos fundamentales para entender el éxito de ese sistema político. El primero tuvo como protagonista su partido, la extensión sin precedentes de los servicios públicos en España. Los españoles, con los gobiernos de Felipe González, conocieron algo que no habían conocido, un sistema de educación pública bueno y un sistema de sanidad pública bueno. Y al mismo tiempo hubo una construcción del estado de las autonomías que sirvió para gestionar siempre conflictivamente, pues, fundamentalmente la realidad política y el ecosistema político particular catalán y el ecosistema político vasco. Y también el gallego y también entender las complejidades territoriales de otros territorios como el País Valencià, como Andalucía, como las islas. El problema, y esto es quizá en lo que no nos hemos entendido, es que esos consensos del régimen del 78 saltaron por los aires. El sistema político del 78 se basaba en una serie de partidos, dos grandes partidos nacionales y partidos comprometidos con el sistema, un gran partido catalán como Convergencia y Unión y el partido que mejor ha resistido las crisis políticas en España, que es el Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que nosotros tuvimos el honor de ganarle dos elecciones generales en Euskadi, que es un honor para cualquiera ganarle al PNV dos elecciones en Euskadi. Pero en España el 15M puso encima de la mesa que había una crisis del sistema del 78, una crisis en la construcción del modelo social y al mismo tiempo puso encima de la mesa que se arrastraba una enorme crisis en el sistema territorial. Eso es lo que le propongo, que asumamos como tareas políticas para, no le diría ni siquiera los próximos años, las próximas décadas. Son tareas de Estado que nosotros tenemos que asumir como tareas políticas propias de nuestro país. Ha dicho usted cosas importantes. Ha dicho nuestro modelo económico no se puede fundamentar en la precariedad. Estoy completamente de acuerdo. Necesitamos un modelo productivo que no se base, como dice usted, solamente en el turismo. Tenemos que apostar por la innovación. Tenemos que apostar también en el modelo productivo por la justicia social y eso implica convertir en políticas públicas las demandas del movimiento feminista y hacer de la igualdad retributiva el eje fundamental de la política de un Gobierno progresista. Pero para eso tenemos que asumir que los presupuestos del Partido Popular no nos bastan, que son unos presupuestos temporales y que habrá que utilizar dispositivos extraordinarios para hacer una política progresista desde el Gobierno. Ha citado usted a Ricardo Lagos y le honra el cariño que muestra por Ricardo Lagos. Yo le pediría que debatiéramos sobre otras referencias socialistas. Ricardo Lagos privatizó demasiado en Chile. Ricardo Lagos endeudó a los estudiantes chilenos. Le pediría que tomáramos ejemplo de lo que está proponiendo Jeremy Corbyn en el Reino Unido o Bernie Sanders en Estados Unidos. Uno de los problemas fundamentales de la crisis de los sistemas políticos europeos que sucedieron a la victoria antifascista en la Segunda Guerra Mundial es la crisis de la socialdemocracia, que ustedes han resistido muy bien, pero que se ha cobrado la salud de partidos socialistas en muchos países europeos. Creo que eso tiene que ver con el fracaso de la tercera vía de Tony Blair. Creo que eso tiene que ver con el fracaso del modelo de gestión social-liberal de Gerhard Schroeder. Hablemos de eso, porque seguramente vamos a estar de acuerdo tomando otras referencias socialistas para construir políticas públicas que nos permitan algo muy importante que a mi juicio debería ser un desafío para usted. Creo que usted puede ser el primer presidente de un nuevo socialismo del sur en Europa. Somos la tercera, la cuarta economía de la zona euro y creo que un gobierno amplio, un gobierno que pueda liderar usted puede representar una alternativa de gestión diferente en el marco de la Unión Europea. Un país tan pequeño como Portugal, con los límites soberanos de Portugal, ha logrado convertirse en un ejemplo de que otra política es posible en Europa. Olvidémonos de las recetas de la tercera vía y tratemos de construir una política viable, sensata, pero que convierta a nuestro país en una referencia de todos los progresistas europeos. No podemos consentir que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que está ocurriendo en Italia, algo parecido a lo que está ocurriendo en Francia o algo parecido a lo que está ocurriendo en Alemania. Y usted tiene la oportunidad de ser una referencia mundial en uno de los países más importantes de la Unión Europea para plantear una política distinta. Hemos trabajado ya juntos en comunidades autónomas y nos va bien. Hemos trabajado juntos en ayuntamientos y nos va bien. Usted ha dicho que tenemos que ir a elecciones generales. Yo le diría que lo que tenemos que hacer es ganar juntos las próximas elecciones generales.